Música Estamos hablando de finanzas y me vas a contar, pero yo tengo que contar algo primero. Green City Golf. Van a ver esta semana algo que vamos a grabar esta semana, porque este programa se ha grabado justo dos días antes de que ocurra un torneo de golf, que lo van a ver la semana que viene, que es cuando va a salir tu programa. Green City Golf, sin duda uno de los mejores organizadores de torneos de España. Merece la pena que vean el programa. Igual que uno de los mejores campos de golf que hay en España, en Burgos, que yo te hablaba de él hace un poquito, es Río Cerezo. Oye, tienen un chuletón. O sea, el campo está muy bien, es una maravilla. Yo soy carnívoro. Yo también. Bien. Merece la pena visitarlo porque es sede del 30 y 31, el 31 campeonato de España de profesionales de la PGA. Estuvimos grabando hace unos meses allí el 31. El 31. Excelente. Sin duda uno de los mejores chuletones que hay en España y mira que los tenemos buenos. Merece la pena. Una restauración y un campo genial. Pero está grabando, ¿no? ¿Estás seguro, no? Sí, sí, estamos. Estamos en grabación. Está en rojito. No quiero que tus oyentes se pierdan de... De nada. De nada. Bueno, cuéntame. Estábamos hablando de... ¿En qué invertirías tú, que eres el especialista, y qué aconsejarías tú en invertir en este azaroso mundo? Que tú hablabas de Draghi. Y hay un rumón permanente y un rumrum permanente. Yo he hablado con compañeras de seguro españolas acerca de la inmensa crisis del 2020. Que no sé por qué nos tienen que estar metiendo en estos líos. Cuenta. Bueno, los rumrunes, ¿no? ¿Y dónde invertir? ¿Y lo que va a pasar en el 2020? En realidad, si estás invirtiendo a largo plazo, te da igual lo que va a pasar en el futuro. Porque en el pasado hemos tenido guerras, crisis, bofetones del mercado. Es más, diciembre pasado tuvimos el peor mes de diciembre en los mercados financieros desde la gran depresión, desde el año 29. 80 años. Que no había sido tan... se había comportado tan mal el mercado. Es más, su comportamiento fue peor que la crisis de Lehman Brothers. Y eso fue en diciembre. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, pero el mercado en un momento ha dado bajo un 25%. Y eso te indica que los mercados son irracionales, ¿no? Y esto sucede muy a menudo, ¿no? El año pasado también tuvimos caídas tremendas en el mercado turco. Bueno, digamos que el mercado funciona por ciertas dinámicas. Y hay que siempre, pues cuando estás invirtiendo, diversificar tu riesgo, que es clave, ¿no? Y también pensar en el largo plazo. Entonces, ¿cómo diversificas tu riesgo? ¿Y qué significa diversificar? ¿Y para qué diversificas? Pues es muy simple. Es no poner tu dinero en una casa. Es poner tu dinero en 20 o 60 casas. ¿Por qué? Porque no todas tus inversiones van a ir bien en el mismo momento. Y no todas van bien dependiendo del ciclo económico. Entonces, tenemos ciclos económicos. Los mercados funcionan como los seres humanos. Muy cortos, además, ahora. Como todos los tiempos que corren, ¿no? Tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos. Emocionalmente también. Emocionalmente, ahí está lo que pasó en diciembre. Cuando nos preocupamos, lo único que nos interesa es vender y no tener preocupaciones y no perder dinero. Pero no nos damos cuenta que perdemos dinero al vender porque perdemos la oportunidad de recuperación. Puesto que los mercados en mes de enero recuperaron la mitad de lo que perdieron. Y hoy por hoy han recuperado casi la totalidad. El mercado americano apenas está al 3% de sus máximos históricos. Así que, gran parte del secreto a la hora de invertir es la parte emocional. Es irracional entender al mercado cómo funciona, que es irracional saber que vas a perder dinero en un momento dado en parte de tus inversiones, pero que ese dinero no lo pierdes hasta que vendes y es probable que lo recuperes. Pero en todos los casos, como la vida, la tendencia natural de la vida es crecer y todo crece, el mundo crece, es donde tienes que invertir en sectores con crecimiento, en países con crecimiento, que por crecer pues tienen tasas de interés también altas, ¿no? Entonces, la peor inversión hoy en día de las seguras, de los países desarrollados, es Europa precisamente, porque no crecemos. Hoy precisamente el señor Draghi ha revisado la baja del crecimiento del 1,7 o el 1,4 o el 1,2. Nada. Y no hay inflación, que era lo que querían o era su intención para crear demanda, ¿no? Y donde sí que crecen, pues es en China, digan lo que digan, crecen un 6%. El año pasado crecieron un 6,6. Es probable que no sorprendan y crecerán más de lo que el mercado espera, pero bueno, son seis veces más que en Europa. China crece un 7%. Estados Unidos, que siempre es una economía muy eficiente porque se adapta de forma muy rápida a los ciclos. El año pasado creció cerca del 3%. Este año, en el 2,7 y contestando a tu pregunta, sí que se espera que decrezca hasta el 1,7 para el 2020. Y esa es la razón por la cual el mercado se asustó en el mes de diciembre. Pero digamos que sí que va a haber una desaceleración económica, porque es lo más normal del mundo. Porque vivimos en ciclos económicos, como ciclos de la vida. En Estados Unidos llevan creciendo 10 años, porque la crisis de Lehman Brothers fue en el 2009. Estamos en el 2019 y es normal que tenga un pequeño parón. Sobre todo porque en los últimos dos años fue un poquito excepcional por la política del gobierno americano de reducir muchísimo los impuestos. Evidentemente, las empresas ganaron muchísimo más, pero el gobierno ha recaudado muchísimo menos. Entonces, bueno, al final lo importante es que ahí seguimos creciendo. Las economías, las empresas americanas siguen creciendo. Y ahí es donde tienes que poner tu idea. En empresas grandes que crezcan en el tiempo, en épocas buenas, en épocas malas. Que tienen la capacidad de vender sus productos y mantener sus precios y sus márgenes en todos los ciclos. Que reparten dividendos y que son generosos con estos dividendos. Y eso es el secreto para poner tu dinero. Bueno, bueno saberlo. A mí me ha dejado sorprendido. Yo quiero hablar de eso, de los ciclos. Te comentaba lo cortos que son y efectivamente tú has contado lo corto que ha sido. Una brutal caída del mercado que a veces ha tardado 10 años o nunca en recuperarse. Y esta vez se ha recuperado prácticamente en dos meses. Lo que ha podido pasar es que la gente haya vendido inadecuadamente por el miedo, lo que tú estabas contando. Vamos a hablar de eso ahora, pero me está marcando ahí tiempo. Yo recordar, Centro y 21. Una de las mejores inmobiliarias del mundo y del mayor número de franquicias en el mundo. ¿Usted quiere invertir comprando una casa? Tradicional, muy tradicional. No es la gran inversión. Pero bueno, todos necesitamos una casa a veces, ¿no? En España y principalmente en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Marbella y por qué no en Antequera. El Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, trabajando en todos estos sitios, le pueden ayudar. Y luego hablar de otro campo de golf que a mí me gusta mucho, que precisamente es donde se va a jugar el torneo que van a ver ustedes, que se ha jugado. El de Green City Golf, Valde Luz. Está aquí al lago, es un campo estupendo. 18 hoyos, planos, aparentemente sencillo, la realidad es que no, aunque se hacen buenos resultados. Yo estoy haciendo 3, 4 y 5 por encima del campo, ya se los digo, con lo cual merece la pena. Un gran campo a nada, a 30 minutos de Madrid. Tú has tardado en el AVE, has venido hoy, ¿no? 23 minutos. 23 minutos. Se vienen y se vuelven después de comer, una restauración espectacular. Volvemos ahora mismo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports & Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hay un campo, Gaby, aquí al lado, en Cabanillas, que es término muncid, para el Unido a Guadalajara, que se llama La Bestia. Interesante. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 14 o 15 o 16 o 20 bolas, como no vayas con cuidado. Un campo muy agradecido, todo hay que decirlo, pero complejo. Pero si vas por el medio y vas bien y sin correr riesgos de haciéndolo, es un campo precioso que merece la pena jugarlo. Y también se come de maravilla. Tiene una restauración estupenda. Donde también se come muy bien es en Marbella. Bueno, hacemos unos programas en el Guadalpín Manus, que es un gran hotel Guadalpín Manus de 5 estrellas, estupendo, donde casi todos son suites. Es una maravilla, o Junior Suites. Y donde los invitados quedan maravillados y mi hija también, siempre. Y nosotros también. Y tiene tres restaurantes. La Brassería, carnes, pescados, a la brasa, fantásticas y un montón de cosas más. Hatame, que tienes un cocinero japonés premiado haciéndote el sushi allí mismo. Y la Tratoría del Mare, la que más le gusta a mi hija. Y además tiene un programa. Se llama Haciendo una pizza con Lunita, que ha hecho con Pepín Liria, con Isidoro San José, con el Troco Magdaleno. Bueno. Y hacen una pizza estupenda. Y la Tratoría del Mare es el gran buque insignia, sorprendentemente, de Guadalpí Manos, porque la crearon, les ayudaron a crearlo, dos cocineros italianos con tres estrellas Michelin, que vinieron a propósito. Y entonces tienen... Los otros restaurantes son maravillosos y buenísimos. Pero este también es excepcional. Merece la pena que visiten la Tratoría del Mare. Bueno. Sigamos. Hablábamos... Yo te comentaba, mientras que oíamos los consejos, que a mí lo que me está pareciendo es que antes los mercados tardaban mucho en recuperarse. Y ahora tú has contado una historia en la cual ha bajado un 25% del mercado, que hubiera podido ser la crisis del 29, como has marcado. Y se ha recuperado en Estados Unidos un 3% menos, un 22, en dos meses. Esa futilidad del mercado siempre ha existido, pero en esas cifras tan grandes no puede haber existido, ¿no? ¿O sí? No. No. La verdad es que es excepcional y solo la última vez que ocurrió fue hace 80 años. Pero lo que... Es difícil de explicar a la hora de recomendarle a nuestros clientes cómo ver el mercado es que el mercado no es que suba constantemente e interminablemente en el tiempo. Eso es imposible. La renta fija, sí, pues porque te da unos cupones, unos intereses, gradualmente, hasta el final de la vida, de ese bono, de esa deuda, si tú no lo vendes. Si tú lo vendes, pues también está a merced del precio del mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que, volviendo a que todo el mundo pretende de que cuando tú inviertes en una acción siempre va a subir. Entonces, cuando sube, como todo es emocional en esta vida, pues queremos comprar más porque estamos ganando dinero. Para ganar más. Para ganar más, ya hay dos premios nobeles en las últimas décadas especializados en la parte emocional a la hora de invertir y cuando van las cosas mal, pues peor todavía porque nos angustiamos, perdemos fe, claudicamos y vendemos perdiendo dinero. Entonces, estos extremos es el peor de los comportamientos a la hora de invertir. Pero lo que es cierto es que durante un año, pues podríamos tener correcciones, ¿no? En que toma de beneficios del mercado, pues porque ha subido mucho y es normal que corrija, que baje, que se tome beneficios, que consolide las subidas, que coja nuevo ímpetus y que vaya a niveles más altos. Es más fácil cuando la economía está a tu favor y más complicado como pasa ahora que la economía va en tu contra. Pero lo único que hace el mercado, perdona que te esté... No, no, pero me interesa mucho y como todos los que nos están oyendo. El mercado lo único que hace es traer a tiempo presente beneficios futuros de las empresas. Entonces, tú estás invirtiendo en empresas que generan beneficios. Entonces, el mercado lo que hace es, si ve que una empresa va a ganar más, pues apuesta más por ella, menos, pues vende. Y entonces ahora estamos en una época en que se están revisando un poquito estos beneficios. Pero, volviendo a tu pregunta inicial, durante un año, por lo general, el mercado puede llegar a corregir, ha bajado un 10%, pero es un 10% del máximo. Es normal y lo debemos de esperar. Y son oportunidades de compra si el mercado está en una tendencia alcista. Y también es muy, muy normal que cada dos o tres semanas el mercado corrija entre un 3% y un 5%. Hace parte de la vida de los mercados, pero no nos damos cuenta de ello y por eso tenemos tendencia a exagerar cuando las cosas van mal y tendencia a exagerar cuando las cosas van muy bien. ¿Cómo sigues tú los mercados? ¿Con el corazón, con el algoritmo o mitad y mitad? Buena pregunta. Los algoritmos te dan ciertos datos fríos de la situación del mercado, pero el mercado no es frío porque refleja la parte emocional de los que están detrás y también la parte de que el mercado es impredecible. Tú nunca puedes adelantarte a él. Lo que sí sabes es que va a crecer. Entonces aquí el secreto es, como te decía antes, es tener una inversión muy diversificada en sectores diversificados, en regiones diversificadas. Y ahora lo que está de moda son las inversiones temáticas. Que inviertes en el turismo, por ejemplo, que es un sector en crecimiento, en el sector de lujo. El sector de lujo es otro sector que está en crecimiento constante porque la clase media en el mundo cada vez es mayor y sobre todo en China, que los chinos son muy aficionados a invertir en el lujo. Está la tendencia de también invertir en sectores sensibles al envejecimiento, como ocurre aquí en España, en el agua. Entonces, bueno, hay que diversificar, invertir en una serie de... Varias posibilidades. En varias posibilidades. Controlar muy bien lo que te cobran por esta gestión. Y nosotros lo que hacemos es vigilar esas inversiones, reequilibrarlas, conocer a nuestros clientes, ver cuántos son capaces de asumir en términos de riesgo, de volatilidad. Y hasta ahora, pues, nuestros clientes están contentos, que es lo importante. ¿Qué página web tienes? Entonces, nuestra página web es Inverdiv, como inversión, Inverdiv.com. Y ahí, pues, hay una pequeña aplicación de WhatsApp y el que quiera, pues, que me mande un WhatsApp o que me llame por teléfono. Claro, es lo mejor, ¿verdad? Oye, yo, vamos a hacer un pequeño corte para llegar a la última parte. Yo tengo que recordar algo. A ti te gusta poco jugar al golf, porque no ha sido nunca tu fuerte, pero has jugado. Pero hay un campo excepcional que a mí me gusta mucho, que es de pitch and pad, en Benalmadera. Se llama Bilby House. Bilby es el único campo de toda Andalucía de pitch and pad de 18 hoyos. Siempre son nueve hoyos, tal. ¿Y eso de pitch and pad qué es? Campos. ¿No has jugado a eso? Ah, pues, tenemos que jugar. Ese es el campo que te va a ti bien para cogerle las ganas. Máximo 120 metros y hasta 40 o 45. Máximo de golpes tres. Y merece la pena. Es muy divertido. No es el mini golf, es el mini golf de los campos grandes. Pero realmente merece la pena y además coges todo el juego corto, que es lo que necesitas luego en el campo grande. Bilby House. Con un profesional extraordinario y es el director del campo que se llama Víctor Casado, campeón de España, senior, un buen tipo y muy buen profesor. Y yo les tengo que recordar también, voy a coger la chuleta, algo que se me había olvidado, que es el sexto campeonato europeo universitario del 23 al 27 de junio de este año. Bueno, en Antequera Golf. ¿Te acuerdas que he mencionado Antequera Golf? Pues se me ha olvidado mencionar el campeonato universitario. Yo he estado en Antequera, hay como unas ruinas muy antiguas, ¿no? Es una maravilla de sitio que tiene de todo desde eso, historia, 4.000 años de historia. Tiene un paladón nacional que siempre es una referencia, ¿verdad? Y que es la competencia de Antequera Golf, pero muy poco, porque la verdad es que el grupo Antequera Golf es mucho mejor. Tiene el Caminito del Rey, tiene un montón de... Ah, ¿cómo se llama? Es un parque natural nacional, buenísimo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero es el país del Salmorejo, ¿no? No, 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 el Salmorejo es en Córdoba. Aquí es, me acordaré, la porra antequerana. Parecida, pero más rica. Volvemos ahora y seguimos hablando. Y seguimos hablando otra vez de los productos al sur, por cierto, de Antequera, que se me había olvidado. La página web del sur, que ustedes lo ponen en internet y enseguida sale, es por colores. Hay tal cantidad de posibilidades de verduras que lo pueden buscar por colores directamente, de la cantidad de ellos que hay. Y creo que no me he dejado nada más, Gaby, don Gabriel López, creo que no me he dejado nada más. Oh, sí, que me matan. Pero bueno, esto lo cuento ahora. Cuídense, volvemos ahora mismo y escúchenme los consejos, por favor, y dense de alta, tocando la campanita y suscribiéndose. Te escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Aquí estamos de nuevo y yo voy a hablar de fútbol. De fútbol. ¿No será de Gran Madrid, no? No. Bueno, sí y no. Campamentodefútbol.com Ahí pueden ver ustedes todo. Ustedes quieren mandar a su hijo entre 6 y 17 años a un campamento de fútbol este verano. ¿Qué mejor que con dos exjugadores del Real Madrid? Isidro San José y el tronco Madaleno, Enrique Madaleno. Además atienden ellos personalmente el campo entre el 1 y el 15 de julio y el 16 y el 26. Una quincena y una decena. No es que vayan a aprender a jugar al golf. Es que lo van a aprender todo. Bueno, siempre y cuando repitan el año que viene y el siguiente y vayan progresando. Un gran sitio, además en Cantabria. Estupendo. En la finca El Mazo. Merece la pena que vean la página web y que contraten inmediatamente ese campamento. Pues se va a acabar. Quedan muy poquitas plazas. En la primera quincena y unas poquitas más en la segunda decena. Además de eso, yo tengo que mencionar algo que se me ha olvidado. Porque como saben, tenemos últimamente mucha más publicidad. Ah, sí. Soy golfista. Soy golfista es una revista colombiana. Colombiana, que tú tienes doble nacionalidad, como yo y como mi mujer y como mi hija. Soy golfista.com.co. Sí, porque este señor tiene un pasado y una historia, pero ya la contaremos algún día. 40.000 lectores. Gente muy profesional, unos artículos maravillosos, unos periodistas y unos profesionales de golf y gente de la Federación Colombiana de Golf. Estupendo. Y yo, yo también escribo. Llevo ya, no sé, 40, 50, 60 números escritos. Y me ha salido un muy buen artículo esta vez. Merece la pena. Soy golfista.com.co. Ustedes entran en la página web y se inscriben y les llega directamente, en el momento que se registren, la revista a casa. Y por último, mi negocio web. Mi negocio web es una empresa que les va a llevar, de dulce, las redes sociales. Para que vendan. Lleva las redes sociales. Las mías personales las lleva mi negocio web. Lleva las de Guadalpín Manús, las de Antequera Golf, las de Río Cerezo. Tengo que mirarlo porque se me olvida la cantidad de gente que lleva. Las de Artenogal. Artenogal, la mejor fábrica de muebles de Sonseca. La mejor fábrica de mesas y sillas de Sonseca también la lleva. Puma 4. Guadalpín Manús lo he dicho, pero lo repito. Muchísima gente que merece la pena que conozcan y que además han trabajado ya con mi negocio web, tanto en redes sociales como en las propias web. Y yo quería hablar contigo tras enlazar esto. Ah, bueno, y el Dublín House, que estamos en el Dublín House, que se me iba a olvidar. El mejor sitio de Guadalajara al lado justo del ayuntamiento y en la Plaza Mayor. Qué mejor sitio que este. Gracias, Gaby, por mirarlo, que se me había olvidado. Esto, hablemos de, bueno, ¿en qué? Fondos de inversión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. ¿Dónde diversificar tu inversión, no? ¿Dónde meterme a diversificar mi inversión? Yo no tengo ni idea. Yo siempre me pregunto una cosa. Ahora que te conozco a ti y nos hemos hecho amigos, siempre me preguntaba, ¿juego en bolsa? Porque realmente en algunas cosas es un juego, ¿no? Y es el emocional que tú decías. Pero tú tienes una manera muy profesional de ver las cosas, a mí me has convencido. ¿Dónde invierto yo mi dinero? Bueno, no, 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 mi labor no es convencerte, mi labor es invertir tu dinero y, y que crezca, ¿no? Pero, eso de que, de que, de que, de que, los mercados es un juego y es una especulación, sí que es cierto, porque tú no puedes predecir los mercados, tú no puedes, tú no puedes adelantarte a ellos, nadie tiene la bola de cristal. En el medio y largo plazo, sí, pero en el corto plazo es imposible. Ahí lo hemos visto lo irracional que fueron en el, en el mes de diciembre. Pero sí, tienes que ir de, de gente que, que lo, que les conozca y que sean independientes, ¿no? Aquí en España, aquí en España tenemos, la, la mala suerte, diría yo, de, de, de no tener entidades independientes, ¿no? Casi todos, mis clientes han pasado o pasan, o hemos pasado por los bancos. Siempre. Y los bancos y el director de la sucursal, con todos los respetos para él, y conozco muchos, pues ellos se dedican un poco a vender, son comerciales del propio banco, ¿no? y venden los productos del banco, que no suelen ser los mejores productos para invertir, ¿no? Y eso, hay muchos ejemplos, eh, que me podría poner a hablar de ellos, y que mucha gente ha tenido una mala experiencia. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es a recomendar los mejores productos que hay en el mercado para cada cliente. Y, por lo general, estos productos son extranjeros, ¿no? Aquí en España, sí que hay ciertos fondos de inversión de alguna gestora independiente con buenos profesionales, pero, eh, digamos que yo, que, eh, le he dado servicio a estos grandes fondos internacionales, pues, a mí me dan muchísima más seguridad. Eh, ¿y por qué? Pues porque son, en Estados Unidos, pues no tienes al papá Estado que se ocupa de tu jubilación y se ocupa de tu salud. cada uno se tiene que buscar la vida en Estados Unidos. Evidentemente, hay unas serie de subvenciones para, para los más, con los que, para aquellos que tienen más problemas, pero si tú quieres garantizarte una buena cobertura médica y, y de pensión, pues tienes que hacerlo tú mismo. Entonces, evidentemente los americanos invierten parte de su sueldo en fondos, eh, y por eso son tan exigentes a la hora de invertir y con esta gente que les administra sus fondos, eh, y es ahí donde hay que poner el dinero, ¿no? Eh, son casas, eh, que llevan más de 100 años de experiencia invirtiendo, invirtiendo fuera, internacionalmente, eh, con gente muy profesional y, y es ahí donde tendríamos un poquito que mirar. Ahora se ha puesto últimamente de moda lo que es la inversión pasiva, ¿no? Que la inversión activa era lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Tenías una persona, pues, que miraba a las mejores empresas, las estudiaba, las analizaba y, y escogía 30 empresas y, y, y que te dan buenos rendimientos. Ahí están los ejemplos de Warren Buffett, que todo el mundo ha oído hablar de él. Sí. Pero últimamente, pues, se están imponiendo la inversión pasiva que no tiene, que en Estados Unidos no tiene costes. De hecho, que te ahorras esa gestión, esa comisión de gestión, porque solo invierten en los índices. Entonces, un índice, pues, son, por ejemplo, en España, el IBEX 35, pues, son las, las 35 principales empresas españolas. Telefónica, VBA, Santander, Inditex, etcétera, Repsol. Y entonces, claro, 35 significa que inviertes una cesta de 35 valores, que entonces significa que es una cartera muy diversificada, ¿no? Y después, pues, hubo un premio Nobel en los años, que se lo dieron en los años, en el 2003, pero que hizo la teoría del mercado eficiente y que decía, pues, que es difícil hacer lo mejor que el índice, ¿no? Que es muy difícil batir al índice. Y entonces, a raíz de esta teoría, pues, están imponiendo los fondos pasivos que lo único que hace es invertir en índices, en el índice americano, europeo, en español, y entonces ahí te ahorras tus costes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, invertir un poquito de todo, ¿no? En gestión activa, gestión pasiva, y para eso estamos nosotros, pues, para recomendar los mejores fondos. esto se está quedando corto, yo quiero aprender de ti muchas cosas, yo creo que muchos de ustedes también están pensando lo mismo, ¿por qué no creamos de vez en cuando un programa, no sé, una vez al mes, finanzas y golf, ya veremos cómo funciona, te vienes, hablamos, veremos si lo hacemos aquí, o en Madrid, y empezamos a hablar en serio de finanzas y unirlo al golf, porque además hay muchísimos fondos de inversión que patrocinan torneos de golf, está íntimamente unido al golf, a la hípica, que tú sabes, y ustedes saben que ya tenemos un canal, ¿por qué no pensamos la posibilidad de hacer un programa, y así, todo lo que tú puedes contarnos, lo puedan tener más a menudo nuestra audiencia? ¿qué te parece? Yo creo que, al ser una empresa, autorizada y supervisada por la CNMV, yo sí que tengo la capacidad de asesorar, y recomendar a mis clientes, hay mucha gente, que asesora y recomienda, sin estar autorizado a ello, y sí que es importante ir de buena, con alguien bueno de tu lado, es como un médico, y yo encantado de participar en cualquier programa contigo. Pues ya lo has liado, tienes programa a partir del mes que viene. Gaby, señoras, señores, este señor va a venir al menos una vez al mes, ya veremos hasta dónde llegamos, o si no subimos. Y gracias, y sobre todo gracias. Gabriel Junípero López, un encanto de persona y un profesional, iba a decir mejor, no, no, como persona eres mucho mejor que como profesional, y mira que es difícil. Cuídense, volvemos, este señor ya saben, enseguida, y a ustedes me tienen que aguantar mañana, es su pecado, el pecado que tienen conmigo. Chao, 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 Es cierto, Gabriel, que había una vez un circo. Con Miliki, Fofito y Gaby. Efectivamente, no me había dado cuenta de lo de Gaby, fíjate, ha sido una casualidad, porque siempre digo lo de había una vez un circo. Hola, 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 ¿ese se escucha? ¿Por qué me estoy escuchando? Ja. Hola, solo, solo, ¿qué cantamos? Había una vez una iguana, con una rena de lana, cantando. ¿De algo, de algo? ¿De algo? Hola. No estoy creciendo. Es que me estoy quedando sorda con esto. Es de verdad. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados, en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf, somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.